¡Ay, corazón! ¡Y regresa el sabor de la cumbia! ¡Tabor, musical! Mirando a las estrellas, preguntándole a la luna Si el amor que nos juramos, pronto regresará Pues ya ha pasado el tiempo, y aun si me vivo este recuerdo De tu y yo siendo felices, como era tiempo atrás ¡Ay, corazón! ¡Qué tonto fuiste al pensar! Que entregando todo tu amor, contigo se iba a quedar ¡Ay, corazón! ¡Qué tonto fuiste al pensar! Que entregando todo tu amor, contigo se iba a quedar Báilalo, suave, suave ¡Ay, corazón! ¡Qué tonto fuiste al pensar! Que entregando todo tu amor, contigo se iba a quedar Y el saludo va en la Unión Americana Báilalo, báilalo, báilalo Mirando a las estrellas, preguntándole a la luna Si el amor que nos juramos, pronto regresará Pues ya ha pasado el tiempo, y aun si me vivo este recuerdo De tu y yo siendo felices, como era tiempo atrás ¡Ay, corazón! ¡Qué tonto fuiste al pensar! Que entregando todo tu amor, contigo se iba a quedar ¡Ay, corazón! ¡Qué tonto fuiste al pensar! Que entregando todo tu amor, contigo se iba a quedar Si te gusto este video, no olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo